Bien, entramos a lo que es la fuerza sobre compuertas planas, ¿Ya? En todo caso, esta temita también se llama compuertas, ¿No? Compuertas solamente, en el cual tenemos lo siguiente, tenemos áreas ya en todo caso, ya tenemos áreas sumergidas en un líquido, ¿Ya? Tenemos áreas sumergidas en un líquido. En este caso, cuando tenemos áreas, ya puede ser un cuadrado, un rectángulo, un círculo, un triángulo, ¿No es cierto? Son áreas. En todo caso, en esa área se va a generar una fuerza, ¿Ya? Una fuerza hidrostática que se le denomina sobre el área o sobre la compuerta, ¿Ya? Esa fuerza hidrostática. Esa fuerza hidrostática sobre la compuerta, ¿Cómo se va a definir? Se define como la densidad del líquido en el cual está sumergido, la gravedad, el HCG, que es la profundidad, ¿Ya? ¿Ya? Desde la superficie libre o desde la superficie del fluido hasta el centro de gravedad de la compuerta, ¿Ya? Por el área proyectada de la compuerta, ¿Ya? Es así como se define la fuerza hidrostática que actúa sobre un área o sobre una compuerta, el líquido en el cual está sumergido, ¿Ya? Como ya les decía, esta compuerta puede tener distintas áreas. Puede ser un cuadrado, rectángulo, triángulo, circunferencia, lo que ustedes quieran, ¿Ya? Pero en todo caso, siempre proyectamos un área, ¿Ya? Como ya les decía, puede ser cualquier área, ¿Ya? Y sabemos que esta área tiene un centro de gravedad, ¿Ya? Centro de gravedad. Todas las áreas tienen su centro de gravedad, ¿Ya? Entonces, ese centro de gravedad nos va a ayudar a encontrar la profundidad desde la superficie libre del fluido hasta el centro de gravedad, proyectándonos, ¿No? Todos con proyecciones, más o menos. Mi ejercicio se va a ver de mejor forma, ¿Ya? ¿Ya? Entonces, eso. Ahora, esta fuerza hidrostática que tenemos acá, FH, no actúa en su centro de gravedad de la compuerta, ¿Ya? Actúa un poquito más abajo, ¿Ya? Y ese puntito donde actúa esta fuerza hidrostática se llama centro de presiones, ¿Ya? Centro de presiones. Es donde actúa la fuerza hidrostática, ¿Ya? Ahora, hay dos distintos, o puede haber dos tipos de problemas en esto de áreas de fuerza sobre compuertas planas, ¿Ya? Uno puede ser con compuertas verticales, ¿Ya? Con puertas verticales, y otro como está en el ejemplito acá, que es lo general, con compuertas ya inclinadas, ¿Ya? Entonces, haremos acá, para que se entienda de mejor forma, como es de compuertas, compuertas verticales, que es lo más facilito, ¿Ya? Con puertas verticales. Voy a borrar esto, para explicarlo de mejor forma. Ya, entonces tenemos el líquido, ¿No es cierto? Tenemos un líquido, y sobre este líquido, o sumergido en este líquido, tenemos una compuerta, ¿Ya? Una compuerta, no sé, ¿Ya? Sí, digamos, ¿Ya? Una compuerta. Entonces, vamos a proyectar el área de esta compuerta, puede ser cualquier área, ¿No es? Sabemos que esta área tiene un centro de gravedad, ¿No es cierto? Si nosotros lo proyectamos, acá va a estar su profundidad al centro de gravedad, ¿No es cierto? De la compuerta. Listo, desde la superficie libre, eso no se olvida. Ahora, como está sumergido en un líquido, se va a generar una fuerza hidrostática. ¿Ya? Una fuerza hidrostática. Esta fuerza hidrostática, ¿Dónde actúa? En el centro de presiones. ¿Ya? En todo caso, o lo general, o la definición de dónde sale esto, es de lo siguiente. ¿Ya? Más que todo, tiene que ver con la presión. Nosotros sabemos cómo se define la presión, ¿No? La presión se define como, necesidad de líquido, gravedad, altura, ¿No es verdad? Necesidad de líquido, gravedad, altura. Así definimos la presión. Ahora, fíjense. En este punto va a tener una altura 1. En este otro puntito, una altura 2. En este otro puntito, una altura 3. Altura 4, altura 5, altura 6. ¿No es verdad? Va a tener distintas profundidades. ¿No es cierto? Distintas profundidades. En el cual, la presión, a medida que va aumentando la profundidad, va a ser mayor. ¿No es cierto? Por la definición de presión. Es decir, líquido, gravedad, altura. ¿No es verdad? Si esto aumenta, la presión también va a aumentar. ¿No es verdad? Entonces, se me va a generar como un triángulo de presiones. Como un triángulo de presiones. Más o menos así. Demos que es mi compuerta algo así. ¿Ya? En el cual, la presión cada vez va a ir aumentando. Cuando aumentemos la profundidad a la cual está sumergida. ¿Ya? Entonces, se me crea como una... Lo vamos a definir como fuerzas. ¿Ya? La presión sabemos que es fuerza sobre área. ¿No es verdad? Entonces, la presión también es como una fuerza. Voy a... Se me va a generar mi triángulo de presiones. O mi triángulo de fuerzas. Que se me va a generar una carga distribuida de forma triangular. ¿Ya? Ahora, de todas estas fuercitas, yo tengo que encontrar una fuerza resultante. O sea, de todas estas fuercitas, tengo que encontrar una sola fuercita. Y esa va a ser la fuerza resultante. Y justamente es la fuerza hidrostática que hallamos nosotros. Y la cual ya hemos visto la definición. ¿Ya ve? Entonces, de todas estas fuercitas que están en mi triángulo, solo va a quedar esta fuerza resultante, que es la fuerza hidrostática. ¿Ya? Y como ven, no actúa en su centro de gravedad. ¿Ya? No actúa en el centro de gravedad, sino que actúa un poquito más abajo. ¿Ya? Si fuera un rectángulo esto, ahí recién actúa en su centro de gravedad. Pero no es un rectángulo, es un triángulo. Entonces, actúa un poquito más abajo. ¿Ya? Es así como se define todo esto. En ejercicio lo vamos a ver de mejor forma. ¿Ya? Pero, a lo que quería ir es a lo siguiente. Esta fuerza hidrostática actúa en su centro de presiones. Ahora, ¿cómo voy a encontrar dónde está actuando esa fuerza? Este YSP es cuando tengamos inclinado, que lo vamos a ver mejor en un ejercicio. Ya vamos a entender mejor. Pero cuando tenemos verticales, ¿cómo encuentro esa profundidad al centro de presiones? O la profundidad de dónde está actuando la fuerza hidrostática. Es igual a la profundidad al centro de gravedad, más el momento inicial del centro de gravedad, sobre el área por la profundidad al centro de gravedad. ¿Ya? Esto es para compuertas verticales y esto es para compuertas inclinadas. ¿Ya? Inclinas. ¿Ya? Entonces, vamos a ver nosotros a leer la fuerza hidrostática y dónde actúa esa fuerza hidrostática con esta fórmula. Que es la profundidad al centro de gravedad, más la inercia del área que estamos proyectando, sobre el área más la altura al centro de gravedad. ¿Ya? O la profundidad al centro de gravedad. ¿Ya? ¿Ecito es alguna consulta o duda? ¿Qué me dice? Una placa rectangular bloquea al extremo de un canal de agua dulce de 10 pies de profundidad, como se muestra en la figura. La placa está articulada en torno a un eje horizontal que está a lo largo de su borde superior y que pasa por el punto A. Determina el momento alrededor de A requerido para mantener la compuerta tal como se muestra. ¿Es cierto? Entonces, acá está mi compuerta, aunque no se ve muy bien, este es mi compuerta, ¿ya? Este es mi compuerta. ¿Ya? Solo este es mi compuerta. Entonces, en el punto A, tengo como una bisagra, ¿ya? O un pasador que me permite que esta puertita gire. ¿Ya? Me está permitiendo que esta puertita no gire, sino oscila, ¿no? Podemos decir que oscile o gire. ¿Ya? Entonces, comentaré los datos. ¿Qué datos me da el problema? Me dice que... Es agua, ¿no? La densidad del agua es igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico, ¿no? ¿Qué más? Me dice que desde la superficie libre del líquido hasta el fondo tengo 10 pies. ¿No es cierto? La altura de mi compuerta es 6 pies. Y acá me dice la compuerta de 4 pies de ancho, ¿no? Entonces, tiene un ancho de 4 pies. Entonces, el ancho lo definí como B. Tiene 4 pies, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Primero, siempre tengo que proyectar. Ya, siempre tengo que proyectar. Ya. Siempre tengo que proyectar la compuerta. Entonces, lo proyectaré. ¿Ya? Solestito es mi compuerta, por si acaso. Solestito es mi compuerta. ¿Qué forma tiene esto? Rectangular, dice, ¿no? Entonces, va a ser de forma rectangular. Lo haré así, para que se vea mejor. Listo. Estoy proyectando el área, ¿no? De la compuerta. Listo. No sé. Me invento. ¿Qué ancho tiene? El ancho es este. Ya, el ancho. Como lo estoy proyectando, este es el ancho. Tiene 4 pies. 4 pies de ancho. ¿Qué altura tiene? Eso ya nos da el problema. Es 6 pies, ¿no? 6 pies de altura. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Fíjense, con dos datos ya puedo hallar el área, ¿no? Ahora, lo que sigue, tengo que ver su centro de gravedad. Y sabemos que el centro de gravedad de un rectángulo es en la intersección de sus diagonales, ¿no? Entonces, acá está el centro de gravedad. Ahora, este centro de gravedad lo proyectaré a mí con puerta. Entonces, acá está el centro de gravedad, ¿ya? Centro de gravedad, acá. Con otro colorcito, a ver, para que se note mejor. Centro de gravedad, ¿ya? Este es el centro de gravedad. Ahora, yo necesito hallar la fuerza hidrostática. Bueno, veremos cómo es el problema. Me está pidiendo hallar el momento. El momento en el punto A, ¿no? Eso es lo que me está pidiendo hallar el problema. Entonces, fíjense. Si yo no le aplico un momento, o si no abrí un momento acá, como este líquido va a ejercer una fuerza hidrostática sobre la compuerta, ¿no es cierto? Va a ejercer una fuerza hidrostática. Esta compuerta se va a abrir, ¿no? Se va a abrir. Entonces, todo el líquido se va a escapar, ¿ya? Pero, si yo le aplico un momento acá, en el punto A, va a hacer que esta puerta permanezca como está acá, estática. Entonces, ya no va a dejar salir el líquido, ¿no ve? Pero, si yo no le aplico, el líquido escapa. Si yo le aplico, por eso es estática, todo tiene que ser en equilibrio. Entonces, el momento que yo le aplique en el punto A, va a permitirme que la puerta permanezca en el lugar que está, ¿ya? Entonces, me está pidiendo el momento. Entonces, anotaré las fuerzas, ¿ya? Las fuerzas. ¿Qué fuerzas voy a tener acá? Voy a tener una fuerza hidrostática, ¿no es cierto? Debido al líquido sobre la compuerta. Hallaré esa fuerza hidrostática. ¿Ya? Esa fuerza hidrostática. Entonces, la fuerza hidrostática, ¿a qué es igual? Densidad del líquido, ¿qué más? Gravedad. La profundidad al centro de gravedad por el área proyectada. ¿Lo ven? Así es como se define la fuerza hidrostática que ejerce el líquido sobre la compuerta. Densidad del líquido, tengo, es agua. Gravedad constante. Este HSG, ese estito, ¿ya? Ya, anotense, es siempre desde la superficie del líquido hasta el centro de gravedad de la compuerta. Este es el HSG, ¿ya? Ese es el HSG. Ahora, ¿cómo hallo el HSG? Datos del gráfico, ¿ya? Datos del gráfico. Área proyectada, ya tengo. Y al proyectar el área, tengo los dos lados de mi rectángulo. Fácil, ahí haré el área. ¿Lo ven? Entonces, lo reemplazaré. Está facilito. Fuerza hidrostática, ¿cuánto va a ser? Tensidad del líquido, mil. Por gravedad, nueve coma ochenta y uno. Por. Este HSG, ¿cuánto será, muchachos? La profundidad al centro de gravedad. ¿Cuánto será? ¿Cuánto es, cuánto es? El centro de gravedad del rectángulo es al medio, ¿no ve? Es en el medio. Entonces, ¿cómo es en el medio? Esta alturita es tres pies, ¿no? Tres pies. HSG ya está facilito. Es únicamente una diferencia. ¿No es cierto? La profundidad total del agua es diez pies. Pero el HSG le tengo que restar, para llegar al HSG le tengo que restar tres pies. ¿No ve? Entonces, está facilito. Va a ser diez menos tres. Por. Bueno, el área proyectada, el área proyectada va a ser seis por cuatro, ¿no? Va a ser por altura. Listo. Ya tengo mi fuerza hidrostática. ¿No es cierto? ¿Cuánto será esa fuerza hidrostática? La densidad del líquido no es mil muchachos, mil es en el sistema internacional. Pero estoy trabajando ahorita con unidades inglesas, ¿no? Entonces, esto es, ¿cuánto, cuánto les he dicho? Sesenta y. Sesenta y. Cuatro libras sobre pie cúbico, ¿no? Libras fuerza. Ya. Entonces, esto va a ser sesenta y dos coma cuatro por nueve coma ochenta y uno. Diez menos tres. Seis por cuatro. ¿Cuánto es eso? Ahora sí va a dar en libras fuerza. La gravedad auxígual. La gravedad auxígual. Ah, la gravedad, la gravedad, la gravedad. Tienes razón. La gravedad también, ¿cuánto es? Treinta y dos. O hacemos lo siguiente. Creo que esto está mal. ¿Ya? Este de densidad del agua, sesenta y dos coma cuatro, ¿será densidad o peso específico del agua? ¿Qué dicen? Será gravedad, no, perdón, ¿será densidad o peso específico? ¿Qué es densidad? Porque creo que el otro no tiene unidades. Esto es, muchachos, perdón, peso específico. ¿Ya? Esto es pie. Pie cúbico de fuerza. ¿Ya? ¿Por qué? Nosotros sabemos que la densidad del agua es igual a un gramo sobre centímetro cúbico, ¿no? Por si nosotros acá lo queremos volver en unidad de cúbico. Entonces, acá podemos decir que densidad por gravedad. Es cierto, esto me da un peso específico, ¿no? Peso específico en este caso va a ser del agua. Peso específico es igual a qué? A sesenta y dos coma cuatro libras fuerza. Sesenta y dos coma cuatro libras fuerza sobre pie cúbico. ¿Por qué lo estoy poniendo así? Porque la fuerza me tiene que dar en libras fuerza. ¿Ya? Solo por eso lo estoy convirtiendo todo esto en peso específico. Entonces, sesenta y dos coma cuatro libras fuerza sobre pie cúbico. ¿Ya? Entonces, esta altura o esta profundidad del centro de gravedad me va a dar en pies. El área me va a dar en pie cuadrado. Pie por pie cuadrado, pie cúbico. Con el pie cúbico se me va a simplificar y solo me va a quedar en libras fuerza. Ahora, ¿cuánto es esa fuerza? Hidrostática. Diez mil cuatrocientos ochenta y tres. ¿Está bien? Sí, sí. Ya, este está en libras fuerza. Ya, libras fuerza porque son libras de fuerza. ¿Ya? Entonces, ya tengo mi fuerza. ¿Ya? Ahora tengo que encontrar dónde está actuando esa fuerza. ¿Ya? ¿Dónde está actuando esa fuerza? En todo caso, tengo que encontrar, fíjense, esto, ¿no? Esta profundidad. Esta profundidad es del HCP. ¿Ya? Profundidad centro de presiones. Entonces, ¿cómo hago esa profundidad centro de presiones? Entonces, el HCP es igual a qué? HCG. HCG más la inercia sobre el área por el HCG. ¿Lo ve? Tengo el HCG. El HCG estaba fácil. Era diez menos tres de más. Entonces, diez. Diez menos tres. Más la inercia. Ahora sí, la inercia, esto ya está en tablas. ¿Ya, muchachos? La inercia siempre va a estar en tablas. Y en este caso, yo necesito la inercia de un rectángulo. ¿Quién se acuerda cuánta es la inercia de un rectángulo? Con respecto a su centro de gravedad. Base por altura al cubo dividido entre doce. Ya. La base, en este caso, es cuatro. Por la altura, en este caso, es seis al cubo, dividido entre doce. ¿No es cierto? Esa es la inercia de un rectángulo. Esto dividido entre el área proyectada. Entonces, es seis por cuatro por el HCG. HCG, que era diez menos. Tres. Diez menos tres, perdón. Diez menos tres. O siete directamente, ¿no? Entonces, ¿cuánto da esto? Diez menos tres. Más todo esto, ¿no? ¿Cuánto da? La profundidad al centro de presiones. Listo. Entonces, tengo mi profundidad al centro de presiones. Siete coma cuarenta y tres. Siempre tiene que ser mayor. Al HCG. El HCG ahorita es siete, ¿no? Ah, esto está mal. Perdón. Esto era diez menos tres. Diez menos tres es siete, ¿no? ¿Ve? Siete. El HCP siempre tiene que ser mayor. El HCG siempre tiene que ser mayor. Aunque poquito, pero mayor. Siempre tiene que ser mayor. Entonces, ya tengo mi altura o mi profundidad al centro de presiones. ¿Ya? Ahora, no tenemos el diagrama del cuerpo libre de la puertita. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Ya? Acá estaba la fuerza, ¿no? La fuerza hidrostática. Y aquí tengo el momento A, ¿no? Momento A. Entonces, yo digo, sumatorio de momentos, ¿no? Sumatorio de momentos en el punto A igual a cero. ¿No? Porque tiene que permanecer estático. Tiene que permanecer en esa posición. Entonces. ¿Qué puedo decir? La fuerza hidrostática me genera momento positivo, ¿no? ¿Ve? Entonces, va a ser fuerza hidrostática por su distancia, ¿no? Por su distancia. Ahorita vamos a ver qué distancia. Esta es la distancia. Necesito esta distancia. Desde el punto A hasta la fuerza. ¿Ya? ¿Qué más? No hay ninguna fuerza, pero hay un momento. El momento está en el sentido contrario. Entonces, menos momento A es igual a cero. ¿No? El equipo va a despejar el momento A. El momento A va a ser igual a qué? A fuerza hidrostática por la distancia. ¿Ya? Ya tengo la fuerza hidrostática, ¿no es cierto? No me falta ya la distancia. Ahora, ¿esa distancia cuál será? Yo necesito esta. Fíjense. Acá está la fuerza. Necesito esta distancia. Que me estoy marcando en azulito. ¿Ya? Esta distancia. ¿Cuánto será esa distancia? D que me he marcado. Tienen todas las distancias en el gráfico. ¿Cuánto será? ¿Cuánto será, muchachos, del grafiquito? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Ya, pero en función a los datos en HCP, HCG, no sé, tanto se utilicen de 6 pies. ¿Cuántas? Es una restita. Restita, restita. Primero, tengo que hallar esta distancia, ¿ya? Esta distancia en moradito. X. ¿Esa distancia en moradito cuánto va a ser? X es igual a 10 menos HCP. ¿Ve? Una vez hallado esa distancia de X, como hay o D, ya tengo 6, ¿no? 6 es igual a que, o en este caso, D directo. D va a ser igual a que? 6 menos X. ¿Lo ve? Entonces, esito nomás, es. Hay que jugarse con los datos que me están dando el problema. Entonces, ahí era eso, ¿ya? X. ¿Dónde está? X. X sería igual a qué? A 10 menos HCP. 10 menos 7,43. ¿Cuántas? 10, 10 menos 7,43. 10 menos 7,43. ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿Cuántas es 10 menos 7,43? 2,57. 2,57 pies. Listo. Ya tengo X. Lo reemplazaré en el otro. D es igual a 6 menos X, ¿no? D es igual a 6 menos 2,57. ¿Cuánto es eso? 3,43. 3,43. Listo. Ya tengo la distancia y ya puedo hallar el momento, ¿no? El momento, el momento, no sé si, el momento en el punto A que yo, el momento que yo le voy a ubicar en el punto A va a ser igual a qué? La fuerza hidrostática. 10,483. 10,483,2 por 3,43, ¿no? ¿Cuánto será el momento en A? Entonces, ya tengo el momento que yo debo aplicarle en el punto A para que esa fuerza, este, para que esa compuerta permanezca como está en el gráfico, que no sea estática, no deje o no permita que el agua se escape, ¿lo ve? Entonces, ese es el momento que yo debo aplicarle para que esa fuerza hidrostática no permita que la porta gire, ¿lo ve? Entonces, esa sería la respuesta del problema. ¿Qué me dice este ejercicio? Me dice, un bloque de madera largo y cuadrado gira a lo largo de un borde. El bloque está en equilibrio cuando se sumerge en agua a la profundidad mostrada. Calcular la densidad relativa de la madera sin fricción en el pivote. Si la fricción en el pivote es insignificante, ¿ya? Entonces, fíjense, tengo un bloquecito de madera, tengo un punto O donde está el pivote, entonces esta maderita va a poder girar. Y fíjense que está sumergida en agua, ¿no es cierto? Un volumen. Entonces, ¿a qué tengo que hacer? Es una combinación de compuertas y fuerza hidrostática sobre, ah, perdón, fuerza hidrostática sobre compuertas y empuje. ¿Ya? Es una combinación de ambos. Entonces, ¿cómo vamos a resolver este problemita? No seramos un diagramita de cuerpo libre siempre, ¿ya? Un diagramita de cuerpo libre. Un diagrama de cuerpo libre. Nos dibujaremos el bloquecito de madera. ¿Ya? El bloquecito de madera. Entonces, anotaré las fuerzas. Primero que nada, siempre va a haber peso, ¿no? Siempre va a haber peso. Peso. Como está flotando, ¿no es cierto?, un cubito, está flotando en agua, va a haber un empuje, ¿no es cierto?, va a haber un empuje. Entonces, va a haber una fuerza de empuje. Listo. Pero, además, 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 por culpa de este pivote, porque en el pivote se me van a generar reacciones, ¿no? Reacciones. Oye. Y OX, ¿no vea? Entonces, fíjense que hay una fuerza vertical y hay una fuerza horizontal, ¿ya? Como hay una fuerza horizontal, ¿no es cierto?, va a haber, entonces, una fuerza debido, va a haber una fuerza horizontal debido al agua sobre el cubito. ¿Ya? Una fuerza horizontal debido al agua sobre el cubito. Esto es una fuerza hidrostática. ¿Ya? Entonces, ese sería nuestro diagramita de cuerpo libre, en el cual el empuje ya lo podemos hallar fácil. La fuerza hidrostática igual, ya hemos aprendido cómo hallarlo. Entonces, haremos lo siguiente. El empuje es igual a qué? A la densidad del líquido, gravedad, volumen sumergido. ¿Lo ve? Volumen sumergido. Eso lo dejaremos en función a eso, ¿ya? ¿A qué es igual a la fuerza hidrostática? La fuerza hidrostática es igual a la densidad del líquido, gravedad, la profundidad, centro de gravedad, por el área proyectada. ¿No es cierto?, ¿no es cierto?, el área proyectada. Listo. Además de eso, tengo que hallar dónde está actuando esta, esta, esta fuerza hidrostática. ¿No es cierto? ¿Dónde está actuando esta fuerza hidrostática? Me copiaré esto, copiar, pegar, ¿ya? Me copiaré esto. Entonces, ¿qué tengo que hacer siempre cuando, para el empuje es facilito, ya sabemos cómo hacer, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, pero en este caso se me está generando una fuerza hidrostática horizontal. Entonces, es como si fuera una fuerza hidrostática sobre un área, ¿ya?, sobre el área del cubito. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que proyectar siempre, ¿no ve? Proyecto. Por si acaso, esto también ténganlo bien en cuenta, el área proyectada, o área mojada, como algunos otros lo dicen, solo es el área que está en contacto con el agua, ¿ya? No puedo proyectar todo, fíjense, yo lo que haría era hacer lo siguiente, ¿no? Proyecto el área, digo, ¿no? Proyecto todo el área del cubo. Esto está mal, ¿ya?, para fuerzas hidrostáticas. Lo que se proyecta es lo que está en contacto con el líquido, ¿ya? Es el área proyectada o el área mojada. En el anterior ejercicio, toda la compuerta estaba en contacto con el agua, es por eso que he proyectado toda el área de la compuerta. Pero en este caso, no está sumergido todo. Entonces, lo que tengo que hacer es proyectar únicamente lo que está sumergido, ¿ya? Solo proyecto lo que está sumergido. Entonces, acá ya tengo el área proyectada, ¿no? Este tiene un lado de... D, ¿no? D es 0,5. 0,5 metros. Este ancho, ¿cuánto va a ser? Me dice que es cuadrado, ¿no? Es un cubo. Es un cubo. Entonces, eso es un metro, ¿no? Esto va a ser un metro. Un metro. Listo. Ya. Algo, ¿qué cosa? Ahí es su centro de gravedad, ¿no? Centro de gravedad va a ser la intersección de sus dos diagonales. Entonces, acá va a estar el centro de gravedad. Más o menos, ¿no? Entonces, el HCG, la profundidad del centro de gravedad, es desde la superficie del líquido hasta el centro de gravedad. Entonces, este es mi HCG, desde la superficie hasta el centro de gravedad. Entonces, ese es el HCG, ¿ya? El HCP es donde actúa la profundidad, de donde actúa la fuerza hidroestática. Digamos que está actuando acá la fuerza hidroestática. El HCG es desde la superficie. El HCP es desde la superficie hasta la fuerza, ¿no es cierto? Hasta la fuerza. ¿Listo? HCP. Y obviamente está un poquito más abajo del centro de gravedad. ¿Ya? Listo. Ese es el planteamiento. Necesito hallar entonces el HCP. HCP es igual a que HCG más la inercia sobre HCG por el área, ¿no? HCP. ¿Dónde está actuando esa fuerza? El HCG. ¿Cuántos muchachos? ¿Cuántos muchachos es el HCG? ¿Cuánto será? ¿Cuánto es HCG? La profundidad al centro de gravedad, desde la superficie libre hasta el centro de gravedad. ¿Cero coma cinco? ¿Cero coma veinticinco? Ah, ya. Cero coma veinticinco. Más la inercia. La inercia, ya sabemos, es uno sobre doce de la base. En este caso la base es uno por la altura al cubo. Cero coma cinco al cubo. ¿No? Todo esto dividido entre HCG y HCG cero coma veinticinco por el área. El área es uno por cero coma cinco. ¿Cuánto será este HCP? ¿Dónde está actuando la fuerza hidroestática horizontal? Entonces ya tenemos la profundidad al centro de progresiones, ¿no? O sea, la profundidad hasta donde está actuando la fuerza hidroestática. Listo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer sumatoria de momentos en el punto O. ¿Para qué voy a hacer sumatoria de momentos en el punto O? Para eliminar estas reacciones. ¿Por qué? Tengo demasiadas incógnitas y sí o sí tengo que eliminar, ¿no ve? Algunas incógnitas. En este caso, las de la reacción. Sumatoria de momentos en el punto O. Igual a cero. Antiorario positivos. ¿No? Entonces. ¿Dónde está mi diagrama de cuerpo libre? Acá está, ¿no? Me copiaré esto por si acaso. Copiar. Listo. Este es, ¿no? Entonces hago sumatoria de momentos en el punto O. ¿Qué voy a tener entonces? El peso. Me genera un aumento positivo. Peso por la distancia. ¿Qué distancia tiene? Si todo esto mide un metro. El peso, ¿dónde actúa? En su centro de gravedad del cubo, ¿no ve? Entonces es a la mitad. Cero coma cinco. ¿No ve? ¿Qué más? La fuerza de empuje me genera un momento negativo. Menos el empuje por la distancia. ¿Cuánta es la distancia? ¿Cuánta va a ser la distancia por el empuje? ¿Cuánta es? En todo caso necesito esto, ¿no? Esta distancia. ¿Cuánto será? También va a ser cero coma cinco. ¿Ya? ¿Qué más? La fuerza hidroestática. La fuerza hidroestática me genera un momento negativo. Menos la fuerza hidroestática por la distancia. ¿Cuánta será la distancia? Necesito esta distancia. ¿Un metro? No, no. Esta distancia. X, digamos. ¿Ya? Siempre la distancia tiene que ser perpendicular a la fuerza. ¿No ve? Siempre la distancia es perpendicular a la fuerza. Entonces es por eso que es X. Y esto lo igualo a cero, ¿no? Listo. Creo que tengo todo. Reemplazaré. El peso es igual a la densidad de la madera por volumen de la madera por gravedad, ¿no? Esto por cero coma cinco. Menos el empuje. El empuje ya hemos definido como es densidad de líquido, gravedad, volumen sumergido, ¿no? Por cero coma cinco. Menos la fuerza hidroestática. La fuerza hidroestática es densidad de líquido, gravedad, HSG, por área proyectada. Por X. Igual a cero. ¿Qué tengo que despejar? ¿Qué me estaba pidiendo el problema? Por cero coma calcular la densidad relativa de la madera. Ya calcularé la densidad de la madera, entonces. Densidad de la madera es igual a qué? Densidad de la madera es igual a qué? Fíjense. Si yo lo despejo, puedo factorizar la densidad del líquido, ¿no? Es decir, si yo este término y este término lo mando al otro lado, puedo factorizar. Además que las gravedades también se me van, ¿no? Gravedad chao, gravedad chao, gravedad chao. Entonces. Voy a llevar esos dos términos que les dije al otro miembro, me va a quedar los 100. Factorizo la densidad de líquido. La densidad de líquido me va a quedar acá, volumen sumergido. Por cero coma cinco. Más. HSG. Por. Ah, haré proyectada. Por. X. Ahora ese X, ¿cuánto será? Ese X, ¿cuánto es, muchachos? ¿Cuánto es ese X? Esa distancia. Que yo necesito. En todo caso, esto es X, ¿no? ¿Cuánto será esa distancia X? Cero coma cinco menos HCP, ¿no? ¿Ve? Estamos todos de acuerdo, cero coma cinco. Esto mide cero coma cinco desde la superficie hasta. Hasta. La base inferior de la del cubo. Cero coma diecisiete. Cero coma diecisiete. Ya, cero coma diecisiete. Entonces. Cero coma diecisiete. Listo. ¿Qué más? Nada más, ¿no? Ya. Todo esto dividido entre el volumen de la madera por cero coma cinco. Listo. Tengo todos los datos. Densidad de la madera. Entonces, finalmente va a ser lo siguiente. Densidad del líquido. ¿Cuánto es densidad del líquido? Mil por volumen sumergido. ¿Qué volumen estará sumergido? Uno al cuadrado, o sea, el área, ¿no es cierto? El área del cubito. Por la altura que está sumergida, ¿no? El área del cubito es uno al cuadrado. Por la altura que está sumergida es cero coma cinco. Entonces, el área por la altura sumergida que es cero coma cinco. ¿No es cierto? Ese es el volumen sumergido. Por cero coma cinco. Más. Esto lo hagamos así. Más. HCG. ¿Cuánto es HCG? ¿Cuánto es HCG? 0 coma veinticinco. 0 coma veinticinco. Por el área proyectada. ¿Qué área se está proyectando? Uno por cero coma cinco. Uno por cero coma cinco. Por cero coma diecisiete. A todo esto lo tengo que dividir entre el volumen de la madera. El volumen de la madera va a ser uno al cubo por cero coma cinco. ¿Cuánto es la densidad de la madera, muchachos? Densidad de la madera. ¿Cuánto es eso? 542,5 kilogramos sobre metro cúbico. Pero me estaba pidiendo la densidad relativa de la madera. ¿Ve? Entonces yo lo tengo que dividir esto entre mil. Y dividir entre mil me va a quedar 0 coma 542,5, ¿no? 42. 0 coma 542 unidades. ¿Cuál es la unidad de esto? Unidades, unidades. Sin unidades. Vaya. 542. Listo. Ya está mi respuesta. La densidad relativa de la madera ha sido 0 coma 542. Listo. Ese es el resultado. No.